¡Cocinamos en las delicias de Maite rollitos de ternera a la cerveza! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Extendemos los filetes en la mesa de trabajo. Lo que vamos a hacer tanto por un lado como por otro es ponerle un poquito de sal. Una vez que le hayamos puesto la sal vamos a ponerle pimienta negra molida. Como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Ahora le vamos a poner las lonchas de queso. Estas son lonchas de queso normales pero podéis poner el queso que más os guste. Puedes ponerle por ejemplo queso semicurado o queso curado o gouda o edam. El queso que más os guste. Una vez que le hayamos puesto la loncha de queso, ahora vamos a ponerle la loncha de jamón cocido. Que también podéis cambiar el jamón cocido por jamón serrano. Queda igual de rico. Una vez que tengamos los filetes salpimentados y rellenos con el jamón y con el queso lo que vamos a ir es haciendo nuestro rollito. Cuando hagamos el rollito vamos a pincharlo con un palito de madera, un palito de diente para que no se abra. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros filetes. Cuando ya tengamos hechos nuestros rollitos de ternera vamos a pasar uno por uno por harina. La harina es para que le dé color a nuestro rollito de ternera y aparte cuando le pongamos la cerveza vamos a hacer con esta harina que nuestra salsa engorde. Y así se espesa la salsa. Y está para mojar pan. Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva Y ahora vamos a ir colocando nuestro rollito de ternera Vamos a hacerlo por todos los lados para que esté bien dorado Mirad, una vez que lo tengamos dorado por una cara Le damos la vuelta para que se dore por la otra cara Como estáis viendo, la receta de complicación nada Y ya veréis lo rica que está Una vez que tengamos los rollitos de ternera dorados Vamos a añadir la cerveza La cerveza que he elegido es la clara Cerveza rubia Pero también podéis elegir cerveza negra Cerveza de la oscura Y queda igual de rica Mezclamos todo muy bien Y dejamos que se termine de hacerse Y que la salsa espese Una vez que los rollos de ternera estén hechos Lo que tenemos que hacer Es quitarle los palillos de madera A nuestros rollitos Ya tenemos listos Nuestros rollitos de ternera con cerveza Una maravilla de receta Que se hace muy fácil y muy rápida Acompaña este plato con una buena sartenada De patatas fritas Es lo mejor que le va a este delicioso plato Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer esta fantástica receta De rollitos de ternera con cerveza Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!